El tercero de los casos nos llega de parte del señor Antonio Rojas, quien ha escrito su inquietud relacionada con el funcionamiento de la Junta de Condominios. La pregunta que nos hace Antonio es si puede una Junta de Condominios funcionar legal y válidamente solamente como un miembro. Y esta pregunta es bien interesante porque nosotros en la práctica vemos que al principio se eligen los tres principales y tres suplentes como ordena el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal, son elegidos por la comunidad de copropietarios, pero a lo largo del tiempo va habiendo una merma natural o simplemente queda una sola de las personas ejerciendo los cargos de todos. Y hemos visto con mucha frecuencia que queda solamente el presidente, el tesorero a cargo de todo el condominio. Y cuando esto ocurre inclusive sin haber administrador, imagínense lo que significa una Junta de Condominios en fusiones de autogestión con una sola persona tomando decisiones. En la práctica esto trae muchísimos inconvenientes, recuerden que la duración del cargo de la Junta de Condominios es de un año mínimo y mientras no termine ese año pues está vigente el nombramiento de esa persona. He visto en la práctica que algunas comunidades al ver que alguien renuncia, bueno ya la Junta no es legal, vamos a elegir otra Junta, y convocan y elijan y revocan el mandato de la persona que quedó o bueno, o hacen dibujo libre. El tema está en que justamente para eso existen los principales y los suplentes. En la medida que vayan renunciando los principales, los suplentes tienen que ir ocupando el lugar. Y si ya nos quedamos sin suplentes y nos quedamos casi que sin principales, lo apropiado es que se convoque una nueva, una asamblea general extraordinaria para reponer los cargos de aquellos miembros de la Junta que hayan renunciado. Ese es lo legal, eso es lo que debe hacerse. Y esta persona que queda como parte de la Junta de Condominios está en capacidad de poder convocar esa asamblea. Y lo puede hacer de motus propios o también lo puede hacer a petición de la comunidad de los copropietarios. Entonces si yo soy de la comunidad de copropietarios, estoy viendo que existe una sola persona ocupando la Junta de Condominios, yo tengo el deber de pedirle a esta persona, que válidamente puede convocar, a que haga lo propio, que convoque una asamblea general extraordinaria para decidir quiénes serán los miembros de la Junta de Condominios, permaneciendo en su cargo porque aún su periodo no ha terminado, no ha concluido. Y en caso de que no le obedezca, no le haga caso, no le dé respuesta, pues esa persona puede conversar con el resto de sus vecinos, dirigir una comunicación firmada por al menos un tercio de la totalidad del valor del inmueble. Si tenemos un inmueble de 100 apartamentos, todos con la misma alícota, al menos 33 de esos 100 apartamentos deberían suscribir esa solicitud de convocatoria. Y cuando lo hacen de esa manera, es obligatorio para el miembro que queda en la Junta de Condominios convocar a asamblea. Y en caso de que no lo haga, cualquiera de los vecinos interesados, teniendo esas pruebas en sus manos, pues puede dirigirse al Tribunal de Municipio de la Jurisdicción, el competente, para pedirle al Tribunal que sea él quien haga la convocatoria a la prensa, perdón, a la convocatoria por vía de prensa, como lo indica el documento del condominio. Ese es el procedimiento lógico. Pero no significa que ese miembro que queda vigente es ilegal, que sus actos sean nulos, realmente no significa eso. No significa que tiene que buscar inmediatamente, como buen padre de familia, resolver esa situación. Y si no la resuelve, pues el resto de la comunidad es corresponsable. No podemos, por negligencia y por omisión, permitir que una situación como esta continúe, sino que nosotros mismos, los miembros de la comunidad, recordemos que la comunidad de copropietarios también son coadministradores, junto a la Junta de Condominios, y el administrador, de todas las cosas que tienen, todas las cosas comunes, bien sean bienes comunes o situaciones comunes, cosas y administración. Entonces, también nosotros somos corresponsables y tenemos que activarlo. Y activarlo es hacerlo de la vía legal correspondiente a lo que está previsto en el artículo 28. Solicitar por escrito la convocatoria a una asamblea de copropietarios, una asamblea general extraordinaria, y solicitar que se nombren unos nuevos miembros. Pero además de eso, hay un trabajo interno que no aparece en la ley de propiedad horizontal. Y es que nosotros tenemos que proponernos para ocupar esos cargos. Porque de nada vale que hagamos un esfuerzo de realizar esa primera carta, de ir hasta el tribunal, de pedir que se convoque si no tenemos una opción, si no tenemos un grupo de vecinos que se ofrezcan para ocupar esos cargos. Entonces, hay un trabajito que hay que hacer de quiénes son esas personas que van a postularse a los cargos, reunirse, pensar qué quieren para su condominio. Además de eso, tener un plan, ofrecerles a los vecinos un plan de acción para que los vecinos puedan decir, oye, mira, esta opción que nos está ofreciendo este grupo de vecinos nos satisface y nos parece conveniente. Entonces, esa es la respuesta que queremos darle al señor Antonio Rojas, que nos escribió al servicio público de atención gratuita de micondominio.com. Gracias. 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 Gracias.